Hoy jueves ha arrancado la gran donación de Portal de la Marina, una iniciativa solidaria que año tras año ha ido creciendo. Tercer año consecutivo que lo hacemos porque está funcionando muy bien. Al final el centro comercial es un espacio en el que pasan muchísimas personas a lo largo del día y es una ubicación ideal para dar a conocer lo que es la iniciativa en sí. Hemos arrancado la acción a las 10 de la mañana. De momento la gente está respondiendo muy bien, incluso días anteriores han estado preguntando por la iniciativa en sí. Además desde Portal de la Marina quieren agradecer esta solidaridad con un buen regalo para esas personas que se acerquen a participar. La iniciativa la llevamos a cabo realmente por la necesidad que hay de bancos de sangre y de donantes nuevos pero queremos agradecer a todos los donantes que hacen este esfuerzo participando en un sorteo de una tarjeta regalo de 300 euros. La donación de sangre es importante porque con ella se salvan muchas vidas, en concreto tres por cada donación. Realmente hay gente que lo necesita y hay veces en ocasiones en lo que todo va bien y puede pasar cualquier tipo de cosa y no hay. O sea, hacen falta donantes. Aún estás a tiempo de participar en los días 15 y 16 de febrero de 10 a 13 horas o de 17 a 20-30 horas en la planta baja del Centro Comercial Portal de la Marina. No.